Hoy, en ese cumpleaños, estamos directamente conectados nada más y nada menos que con el Consulado de Boca Juniors en Paraguay, que cumple años. ¿Es así? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Sí, es así. Hoy se cumplen 16 años del Consulado Roberto Cabañas, acá en Paraguay. Estamos muy contentos porque después de todo este tema de la pandemia, recuerdo haber hablado con ustedes al principio de la pandemia, que todo era muy difícil de juntarnos, de poder compartir momentos. Gracias a Dios la situación acá en Paraguay ha ido mejorando, entonces hemos podido ir haciendo eventos con los cuidados, como dicta el Ministerio de Salud, para poder volver a unirnos. El día de ayer hicimos un festejo por los 16 años, nos pudimos juntar también por el Clásico y bueno, se empezó a formar esa parte linda que es de poder unir a la gente que está fuera del país y sobre todo también los paraguayos que están en su país y comparten esa pasión que es Boca. Bueno, para empezar, para empezar, aclaremos que quien está hablando es Martín Kohler. Lo dimos por hecho, pero no nombramos a quien está del otro lado contándonos esta experiencia de Paraguay y que ya había estado con nosotros en otra oportunidad. Lo que pasa es que en ese momento no había cumpleaños. Martín, contanos cómo está el consulado, cómo están trabajando, qué están haciendo, cuáles son las expectativas. Y bueno Héctor, lo lindo que se ha dado con este tema de los consulados, en primer lugar, es tener ese contacto directo con hinchas de Boca por todos lados del mundo, porque no es solamente acá en Paraguay, si no me equivoco son 65 países que 65 consulados están dando la vuelta al mundo, es lo que te obliga, y quiero que me tomen bien el término a la palabra, la obligación de Boca a que tiene que hacer cada consulado en cada país del mundo. Estuvimos entregando kits escolares en escuelitas con escasos recursos, en el día del niño estuvimos llevándoles juguetes también a niños que por ahí desgraciadamente la familia no tiene un buen pasar y no pueden recibir algún juguete, lo estuvimos haciendo. Entonces, lo que es Boca, muchas veces no se ven estas cosas o no se conocen, pero no es solamente seguir al equipo, disfrutar al equipo como lo disfrutamos todos, sino que hacemos muchas actividades sociales que cada vez lo hacen más grande a Boca. Y eso se reconoce no solamente aquí en Paraguay, sino en cualquier país del mundo, se reconoce que una institución como Boca trate de que en cada país donde hay cada consulado se puedan hacer actividades sociales que son muy buenas. Y después es unir esa pasión que hay y cuando estás fuera, lejos de tu casa o lejos del templo, pero unirte entre gente que tiene tu misma pasión es disfrutar los partidos de otra forma. Hola Martín, Gustavo te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, primero, una cosa que es casi obvia, pero en la nueva reforma del estatuto se acabó lo de Peña del Exterior, ya directamente entra el nombre del consulado, ¿no? Que era el nombre que ya veníamos utilizando, pero digo, va a quedar formalizado en el nuevo estatuto, ¿no? Eso me parece importante decirlo. Y después esto que nos contás vos, Martín, es una constante en cada uno de los lugares que algunos de los consulados que hemos hablado durante todo el tema de la pandemia, que a nosotros nos enorgullece, que es la predisposición para trabajar en lo social permanentemente, con los que más lo necesitan, estar al lado de los que tienen más problemas. Eso ocurre en todos los países y realmente creo que es una cosa muy significativa, que no solamente se reúnan para ver el partido de fútbol, que no solamente se reúnan por camaradería, que está muy bien, por otro lado, que lo hagan, sino que dejan una especie de un boca junto a lo popular, junto a los que más necesitan. Eso nos parece encantador. Y te digo que se dio con todos los consulados que hemos hablado, ¿no? Por eso les dije que tomaran en buen sentido la palabra de la obligación, porque no es una obligación. No nos bajan esa línea, pero como todo pasa por lo social y lo hablamos sin decir nada, y ustedes nos pueden ver en nuestras redes sociales que pusimos en el partido que nos juntamos para ver el clásico, la gente llevó alimento en un precedero. Y es algo que por ahí, sin obligar a nadie, es algo que ya sale, entonces después vamos a algún lugar donde necesite y lo dejamos. Es disfrutar tu pasión y dentro de todo, si se puede ayudar, se ayuda. No me voy a olvidar, el momento que vivimos, bueno, los consulados de Europa muchísimos ayudaron a una escuelita que hace poquito se entregaron los kits en La Rioja, pero nosotros cuando fuimos a ayudar a esa escuelita acá, en una ciudad de San Quinta, Asunción, en Limpio, la maestra nos había contado que en ese momento tenían una X cantidad de alumnos y no tenían los kits escolares para todo. Y sin querer llegó justo esto de Boca, en el medio de la pandemia, que necesitaban cuadernos, que necesitaban 20.000 cosas y llegamos con los kits. Sí, entonces te das cuenta que las cositas solas se van dando y esta parte social es lo que después te termina, te llena muchísimo, que después llegas a un resultado, a un partido que es malo, pero por ahí sí que otras cosas buenas que suplen todo esto. Te compensan. Y es claro, y es Boca. Y es Boca. Sigo la mayoría de los consulados en Instagram, así que me entero de lo que van haciendo, lo que van poniendo. Ahora, te recomiendo una cosa, a vos que te quedas cerca, ¿no se te ocurrió nunca ir hasta ahí nomás de Asunción, hasta Luque, donde está la sede de la Conmebol, que hay un señor que nos ama, que se llama Domínguez, y que tiene un hotel maravilloso. Realmente quiero aclarar que lo vi de afuera, lo mío es de una pobreza franciscana, porque vi el edificio Conmebol y el hotel desde afuera, la última vez hará un par de años que estuve en Asunción. O sea que no entré ni al hotel, ¿eh? Más, el lujo del hotel lo sé, porque veo cuando Boca va a Paraguay, o la selección o alguien va a Paraguay, quedan desde adentro y se ve un hotel cinco estrellas. Pero no me importa el hotel a mí de última, me da lo mismo. Un señor que se llama Domínguez, que no es muy afecto a Boca Junior. Por eso te digo, una corridita hasta Luque. Mirá, parece la NASA, la CIA, el Pentágono. Tiene unos muñequitos de medio así por afuera, que mide un metro setenta y uno, no me da para ir a chocar con ninguno de esos tampoco. Pero te puedo asegurar que en las redes pasan miles de cosas y hasta llega un momento que no sabés si ir a levantar una amparcata de reclamo puede hasta perjudicar más al club. Entonces, hoy en día también somos consulados y sí es una línea que nos debemos comportar como tal. Para eso estoy yo en Twitter. Claro, ahí está. He saludado las últimas quince generaciones a Domínguez. No menos de quince generaciones. Lo tengo alquilado. Acá te podemos dar hospedaje, te vamos a buscar en aeropuertos. Eso solucionamos todo. Pero por ahí, sinceramente, con esta gente que nunca sabe para qué lado va a correr, no sabés si hacés bien, ir a reclamar. Y ojo, te estoy hablando de reclamar pacíficamente de los deseos, pero nunca sabés si es bueno o es malo o perjudica más al club o no. Esa cosa solo la podés hacer en privado. Ninguno de esos personajes nefastos, cuasi mafiosos, bancan críticas en público. Obviamente se bancan toda la caterva de tuiteros entre los cuales me encuentro que le saludan a toda su familia, a su hermana, ponen la foto con la cancha de River de su hermano y su puñado, le cuentan las costillas, cuentan algunas historias non santas de Domínguez. Pero eso lo puede hacer uno. Como club, inclusive ustedes como consulado, lo mejor es hablar con Domínguez, porque es lo que hizo Román cuando estuvo allá, o como hizo Román ahora con Infantino. Yo puedo decir que Infantino es parte de esa mafia capitalista que se quiere quedar con el fútbol haciendo negocios, pero no lo puede decir Román como vicepresidente de Boca. Lo he dicho varias veces, yo creo que todos los cambios nuevos que han hecho el fútbol, tanto el bar o lo que sea, lo único que han hecho es perjudicar más al fútbol. Y creo que va a ser algo muy renuente que hablemos de eso, porque lo deben haber hablado miles de veces ustedes, pero antes era mucho más lindo que un árbitro sin querer, se equivoque como se equivoca cualquiera, pero ahora vas y ves un monitor igual que lo vemos todos nosotros y se siguen equivocando. Y eso ya le quita esa magia y esa famosa puteada al árbitro, pero ahora sí está bien que se lo putee, se está viendo lo mismo que nosotros. Porque ahora tiene todos los recursos, ahora sí, ahora decís, lo hicieron es profeso. Claro, eso es lo que más duele y te juro que hay muchas veces que la gente no se da cuenta, pero hoy mismo mucha gente en el interior de la Argentina viajar hasta Buenos Aires, ver un partido, aquel chico de Europa, de Asia, de Oceanía, de todos lados que tratan de viajar a la cancha a ver un partido y te encontrás con estos badulakes que hacen cualquier cosa y te da esa bronca que nadie lo mide y de encima después reclamás y tenés más problemas. Entonces han desvirtuado, pero bueno, lo más lindo de todo esto es que siempre con el más grande, nunca le pegan al más chico, siempre le pegan al más grande. Entonces estamos acostumbrados. El VAR es una cosa en la cual depende absolutamente los 100 barra 100 del árbitro. Si el árbitro es un árbitro con decisión, el VAR pasa a segundo plano. Si el árbitro se quiere sacar de encima todos los conflictos sabidos y por haber, le dice al VAR todo el tiempo, decide el VAR, no él. Él cobra una cosa o no cobra, espera que el VAR le diga, a lo sumo lo va a ver en la pantalla, confirma lo que le dijo el VAR. Por lo cual hoy el árbitro principal del VAR es mucho más importante que el árbitro principal del partido, salvo los que diga lo que diga el VAR, siguen decidiendo por sí. Pero que cada vez son menos, yo veo cada vez más alcahuetes del VAR, ¿no? Enseguida abren la mano, se quedan cinco minutos escuchando, escuchando, los otros se pelean entre ellos, uno dice dame la cámara, y además lo que digo siempre en este programa, cosa que teóricamente el VAR iba a estar instalado para este campeonato, ahora dicen que va a estar recién para el próximo. Ojo con las cámaras, muchachos. El VAR en Europa solo usa super slow motion. En la Argentina usan slow motion. El super no se conoce. Pero además, ¿dónde me ponen las cámaras en el Estadio Aperón de Sarmiento de Junín? No me pongas dos cámaras acá. Me las tenés que poner varias en paralelo, porque lo único que sin duda no debería equivocarse el VAR es en el fuera de juego. Porque es donde, si la cámara está bien puesta, y reitero, si la cámara está bien puesta, no se puede equivocar. Ahora, si la cámara está puesta en diagonal, evidentemente, hay un problema de perspectiva. Que eso se estudia en la escuela, no en el VAR. Bueno, no sé si se recuerdan que justo viene el caso cuando el problema de Boca con Mineiro que acá hubo en el Cerro Porteño de un jugador habilitado por dos metros, tres metros, que después fue solamente el pedido de disculpas que no lo vieron. Con 83 cámaras se les perdió un jugador, pero todo bien. Esa vez también fueron los hinchas de Cerro a hacer una manifestación pacífica y sancionaron a Cerro. Entonces, no tiene gente que desgraciadamente hemos descreído ya de tantas cosas porque no ha sido una herramienta que ha ayudado que yo no me quiero ni imaginar una bombonera llena sin alambrado ahora y que pase una cosa de esta. Yo prometo no entrar porque seguro el primero que se cae cuando entra soy yo. No me da la edad. En otra época podía ser, pero en esta aplaudo o sirvo o insulto desde donde estoy, no me muevo. Pero ese ese partido con un bar ahí adentro y sin los alambres, no sé. Era difícil, sí. Pero bueno, desviamos ya el enojo de vuelta nos lleva a eso, pero nos lleva a que somos los más grandes, por eso nos tienen que pegar por algún lado. Sí, a todo lo que me preocupa de Conmebol, la verdad, en este momento, porque lo pasado está, es el tema de las sanciones. Porque si bien los periodistas sobrados todavía no se dieron cuenta, Boca juega sí o sí un torneo Conmebol el año que viene. Porque ya está clasificado para la sudamericana. Que fue cuando River jugó la copa más importante del universo y que ahora se han olvidado una copa de mierda que no le interesa a nadie porque vamos a jugar a los libertadores. Quiero aclarar que las sanciones se aplican también, porque es para torneos Conmebol, se aplican también jugando la sudamericana o la libertadores. O sea, si nosotros no logramos bajar esas penas, nosotros nos comemos toda la fase de grupo con menos jugadores. No hay ninguna pavada lo que han hecho. Además de llevarse 250 lucas que para Conmebol es lo mismo que para mí 10 centavos de dólar, más o menos. Sí, convengamos que es un dinero que no les va a cambiar mucho la hoja y no van a seguir estando. Es verdad lo que decís, no sé, tengo entendido que Boca iba a presentar un recurso de amparo. Lo debió presentar porque venció el viernes pasado. Bueno, ahí va. Entonces, y bueno, y vamos a jugar con los pibes. Sí, mirá, acá se están volviendo todos locos y ustedes no se hacen un día a nivel mundo lo que es el tema de los pibes. es vernos jugar a esos chicos, es ver ese amor por la camiseta, esa locura que te muerden por todos lados, que te meten. Ha cambiado y les soy sincero, han subido números de socios por este tema. La gente se ha identificado tanto con los chicos que le ha vuelto ese amor, esa boca que mordía por todos lados y les soy sincero en el consulado de Boca Junior en Asunción, Paraguay, han empezado a haber más socios después de este tema. Era un gran periodista boquense, sin duda, que es Marcelo Guerrero, hoy a la mañana leía una cosa que comparto totalmente. Dice que en la carrera de un futbolista hay cuatro momentos. La captación, Boca evidentemente ha estado muy, muy, muy bien orientado en la captación, por eso en los últimos años, más allá que algunos después se fueron, problemas de patria potestad, etcétera, 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 que no viene al caso en este momento anunciarlos, sin duda ha tenido planteles más que, jugadores más que interesantes de sus inferiores. La captación, la formación, que yo creo que Román Dixit es muy importante que exjugadores, campeones del mundo, recontra hinchas de Boca estén de la mañana a la noche en el predio con los jugadores, que los jugadores entrenen en el mismo lugar que la primera, que se crucen pibes de infantiles con pibes de primera, de cuarta, de quinta, de sexta, se saquen fotos, los vean, creo que esto es una idea realmente brillante para generar identidad en el club. Después está la promoción, o sea, cuando te promueven a primera y después está lo más complejo de todo que es la consolidación. Yo creo que nosotros lo que tenemos que tener paciencia es para la consolidación. Porque si yo me pongo en crítico, a mí no me gustó cómo jugó Montes contra Huracán ni tampoco Aron Molina para mí bajaron respecto al partido anterior. Ahora, si yo ahora me agarro con Montes y Aron Molina y por eso los saco o los bajos, yo creo que eso hace a dificultar la consolidación. Fijate vos que yo estoy de acuerdo con Batalla en si la reserva juega el mismo esquema que la primera, no hay jugador que no juegue durante muchos partidos y se quede entre los 23, que es un número altísimo, vuelve y juega en reserva. Tan es así que el miércoles va a jugar en reserva Aron Varela que está entre los concentrados para el partido contra Godoy Cruz. A mí me parece muy sensato eso, si no, terminamos desmantelando la reserva, poniendo pibes de la cuarta, termina siendo un caos eso, yo creo que tienen que jugar porque el que no juega en primera que juegue en reserva porque es la forma que dice Foguerno, ¿no? La continuidad es absolutamente necesaria, de todas maneras yo estoy de acuerdo con lo que dice Martín, me parece que hay una serie de promesas juveniles muy importantes en Boca y me parece que más allá de los bajones o no, empiezan a consolidarse, como decíamos, algunos con más partidos encima, otros con menos, pero empiezan algunos pibes a consolidarse, Weyhan empieza a consolidarse el Chelo, empieza a consolidarse Almendra, empieza a consolidarse Arón Molina aunque tenga un bajón, empieza para mí, para mí gusto a consolidarse Vázquez como goleador, digo, todo, es todo una novedad y lo que es verdad es que Batalia ha cambiado la mentalidad y el juego en Boca, digamos, nosotros con el técnico anterior salimos campeones, todo lo demás, es cierto, pero digo, acá hay un cambio de mentalidad y el cambio de mentalidad está muy bienvenido, para todos los que queríamos ver otro juego, ¿no? No sé qué opinás Martín. Y totalmente de acuerdo con lo tuyo, pero otra cosa más linda que se puso en todo esto, los jugadores de nombre, vamos a llamarlo, de edad, saben que atrás ya tienen a alguien también que le viene pintado los talones y encima saben que tienen jugadores que la gente los banca, porque la gente banca a los pibes. Entonces, Ahí está, a víncula con el chelo, ahora mejoró. Y a víncula le va con, me imagino, bueno, no soy técnico ni nada de eso, pero el chelo está por ahí, va a ser muy difícil sacar. Está arriba, está arriba, y ahí se pone lindo que vuelve esa competencia que por ahí antes no existía. Entonces, y encima los que te compiten son los que la gente quiere. Y bueno, y esto es lo lindo del fútbol, lo lindo, volviendo un poquito al tema del consulado, no me quiero meter en un taberno a analizar Boca, que ustedes lo hacen muy bien, pero... No, pero si todos los hinchizos de Boca sabemos todo de Boca. Lo lindo, todos los hinchizos de Boca, no hay, acá no hay quien sabe y quien no sabe. Todos los hinchizos de Boca saben de Boca. Bueno, lo lindo es, y justo hoy lo hablaba con gente del Departamento Interior Exterior, que sinceramente el señor Carlos Colombo, Chelo Núñez, Martín Montero y todo el equipo que hacen un laburo muy bueno con todos nosotros los consulados, hablamos justo de eso de que este Boca ha dado que las familias vemos, ayer eran más de 15 niños que fueron al evento y jugando para allá en la remera de Boca, en la remera de Boca este, en la remera de Boca y todas cositas chiquititas y eso es lo lindo que se está formando. Ahora tenemos en Nápoles nos juntamos algunos que puedan ir entre el 24 y el 25 de noviembre en homenaje a Maradona y ya todos tenemos la gana de que hablamos con ellos todo el tiempo con los chicos de Mallorca, de Asia, de cualquier país de Europa y poder verlos. entonces se ha generado el tema este de los consulados se ha generado algo muy lindo y encima Boca está ayudando ahora que genera otra cosa. Entonces bienvenidos a los consulados nos equivocamos en algunas cosas nos equivocamos muchas veces en algunas cosas porque es algo nuevo y arrancó en el medio de una pandemia que eso muchas veces nos olvidamos que esto arrancó en el medio de una pandemia. y hoy estamos y vamos aprendiendo de los errores tenemos una buena cabeza de grupo en el departamento y bueno estamos yendo para adelante lo importante es que siempre vamos para adelante solamente para atrás para dar un pasito y para tener un penal a los primos y dejarlo afuera de la copa. A mí me parece que el tema de los consulados ha sido una de las y más aún como vos decías Martín en pandemia ha sido una de las cosas que ha tenido un crecimiento fenomenal y que además le da otro nivel al club. Esto es otro nivel al club. Esto lo aprovechamos todos los consulados. Todos los hinchas de Boca que existan los consulados nos mejora. En esto no tengo ninguna duda. todo lo que se haga para que crezca Boca en el exterior que además estaba muy empobrecido no hay relación vos sabés igual que todos nosotros jugadores de todo el mundo hasta jalan en trena con una camiseta de Boca y nosotros tenemos hinchas de Boca por todo el mundo que no se podían relacionar ni entre los que viven en las mismas ciudades mucho menos en los que viven en distintos países y estamos perdiendo una oportunidad sin duda de hacer a Boca más grande con mayor presencia internacional me parece que realmente en ese sentido tanto el trabajo de Martín del Chelo de Carlos Colombo como de todos los integrantes de los consulados ha sido para a mi entender brillante y súper positivo para Boca. Y un dato que tienen que tener en cuenta que por ahí no se sabe por ejemplo acá en el consulado de Paraguay la mitad somos argentinos y la mitad son paraguayos y así se está dando en muchos consulados del mundo que los propios de los países son hinchas de Boca Eso es extraordinario Pero eso es algo rarísimo yo nunca pensé que podía pasar La gente tiene 50-50 De los que yo conozco conozco el sentido virtual los conozco de haber hablado con ellos en el programa para mí la maravilla mayor era el de Milán que hablaba un castellano apenas con acento Obviamente la pregunta nuestra fue dónde había aprendido y si había tomado clases Aprendió por YouTube y aprendió escuchando los cantos de la hinchada de Boca Eso ya es una maravilla que conmueve a cualquiera O sea que a partir de eso se fue mejorando su español o su castellano como lo quieran llamar Nosotros no Yo digo Y la última y nos dejo hemos ido a la cancha pero acá muchos paraguayos nos dicen que su sueño es poder ir a ver un partido a la bombonera No le importa con quién ellos no están buscando nada Es su sueño ellos se hacen hincha de socio de Boca porque quieren ir a conocer el templo y ir a ver el equipo ahí Si Dios quiere nos vamos a poder juntar en el templo Martín porque ahora ya bueno esperemos también que siga aflojando todo este tema de la pandemia y que quitemos el aforo para que esté llena la cancha de nuevo para que puedan venir y para que nos podamos encontrar Estamos ya terminando el programa te queremos agradecer muchísimo tu participación Estamos orgullosos de los distintos consulados y en particular que haya cumplido años el consulado del Paraguay así que te mandamos un abrazo enorme Yo lo mismo para ustedes saben que estamos a disposición para los que necesiten Yo sé que también siempre nos han dado una mano cuando quisiéramos hablar con ustedes Les deseo que tengan una muy buena noche a todos y bueno si Dios quiere nos estaremos viendo pronto El lugar hay un solo lugar donde nos tenemos que encontrar y se lo digo a todos en el templo de la bombonera Un abrazo grande Es un gusto Un placer y que les vaya lindo Chau Chau Nos vemos el lunes Héctor Chau Hasta el lunes y el lunes acuérdense el miércoles con Godoy Cruz el domingo con Vélez